El 15M está en la calle, pero también está en saponeta, está en reuniones de gente, y que si no te informas tampoco sabes hasta qué nivel se ha estancado. No creo que esté estancado, está evolucionando de otra manera y ya está. Se nos puso primero un límite a las 10, luego se habló hasta las 11, al final pudimos estar aquí hasta las 1 y a las 1 pues nos acabaron como pudieron. El 15M está en la calle, pero no se trasllada después al trabajo diario del movimiento. En el sentit que hi ha molts grups de treball per a tots els àmbits de sanitat, d'educació, els aturats, afectats per l'epoteca, en fi, hi ha un munt de grups de treball, però no sé per què la gent no s'hi implica. Yo creo que se debería de fer lo que la gent volguera en cada moment, sense ningún tipo de problema ni de... ningún problema. O sea, la gent lo que vull hacer. O sea, la gent lo que vull hacer.